Vamos a disfrutarlo ahora, eso es, la parranda, parranda que suena en todo el Perú, la parranda linda Si, ahí estamos Vamos a bailar a tu truquillo Si o menos producciones, no le cheques ¿Para qué más, oye? Y Dios te aleje de mí, a donde nunca te cuente Quiero que seas feliz, deténgate a mucha suerte Amor como el tuyo Compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola, para que llegas Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Tienes que aprender a caminar 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 Que viva esos corazones enamorados que el día de hoy están por ahí Han venido con la esposa, han venido a mis traves también Hoy día la pasamos bien señores Estos son los cinco años de cielo, si el hijo está de cumpleaños ¡Alto trují! Y aquí estamos, Xiomara Producciones Me estoy portando mal, no debo ganar así Yo sé que no es feliz, pero no tienes hogar Es convenio, lo sé, que un poco yo mayor Pero mi corazón no quiere comprender ¡Jabás, jamás! Que viva esa bonita pieza, esa bonita reunión de cumpleaños en los cinco años de cielo ¡Alto trují! ¡Alto trují! Amor, no sabes que a mi edad también se puede amar ¡Amar! ¡Sigue la co-co-co-co-co-cumbia! ¡Sigue la co-co-co-co-cumbia! ¡Sigue la co-co-co-co-cumbia! ¡Sigue la co-co-co-co-cumbia! ¡Salón! Para la bollería Chimba el 15 No hay más Hoy es 15 Para mi gran amiga de Lali Bodas ¡Ajá! Ahí está lo máximo, Lali Bodas Tal vez ya no recuerdes que yo fui el primero Que te besé en la boca hasta hacerte soñar Si la vida te puso por algo en mi camino Dejar que mi cariño sea tuyo y nada más No puedo convencerme que todo ha terminado Pasaron tantos años Y todo para qué Mi triste desengaño Que uno tiene en la vida Le dan la despedida Llorando a quien se fue ¡Alto Trujillo! ¡Mártelo conmigo! El amor y la felicidad En cuanto llega se va En cuanto llega se va ¡Vamos de nuevo! El amor y la felicidad En cuanto llega se va En cuanto llega se va ¡Ca, cha, 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 cha! Salud para mis tres grandes amores Chile Cadecita Contreras Y Mi mamita Mamita Caridad La amo mucho ¡Vamos a! El amor y la felicidad En cuanto llega se va En cuanto llega se va ¡Vamos a loco! El amor y la felicidad En cuanto llegan se va, en cuanto llegan se va Y su son de calle, que bonito ahí está, lo máximo Pueden tomar asiento chicas, tremenda canción, tremendo exitazo Como me gusta su pintón del chino